México, guión Olga Sánchez Cordero, propuesta por el presidente electo para ocupar la Secretaría de Gobernación, Segov, indicó que a partir del próximo 1 de diciembre se dará a conocer el listado de las personas que podrían recibir la amnistía que se plantea para presos políticos. En entrevista con Ciro Gómez Leiva en Grupo Fórmula, dijo que se recibirán todos los casos antes de que tome posesión el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya que quieren tener un listado sólido. Te puede interesar, Olga Sánchez propone limpieza del SNA tras continuidad de corrupción explicó que su equipo de colaboradores ya trabaja en dicho listado, al que se podrían agregar a personas presas por actos vandálicos y daños en propiedad ajena. Detalló que el análisis de estas sentencias es complicado, por ello habría que estudiarlas y determinar el universo de la gama de delitos por los que están acusadas estas personas, señaló. Se pretende ser concretos y exponer a López Obrador las características de esta reforma, queremos dar una respuesta puntual, y hablar con el presidente electo, y decirle las características que podría tener esta ley, precisó.